Hola, mi nombre es Olivia Luna. ¡Feliz Día del Niño! Hoy, 30 de abril, los vamos a celebrar con mucho amor. ¡Qué bueno que están en casita, resguardados, sanos y salvos! Hoy les voy a contar una historia. Esta es la historia de la ratoncita Silvia y el gato Cicero. Entre ellos había una gran amistad, porque Silvia vivía en una barrica, en una bodega donde guardaban vino. Y el gato estaba ahí precisamente para que no hubiera muchos ratones, pero eso no fue una limitante en su amistad. Silvia era feliz viviendo en su barrica porque tenía plantas, tenía luz del sol, tenía aire y sobre todo, cuando ella tenía sed, lo único que hacía era tomar un vasito y llenarlo de vino y beberlo sorbo a sorbo. En una ocasión ella estaba bebiendo y vio por su ventana que pasaba un gato, un gato pachón y atigrado. El gato iba muy oriundo, feliz, dando la vuelta por ahí. ¡Ey! ¡Pss! ¡Pss! ¡Ey! ¡Pss! ¡Ey! ¡Sí! ¡Tú! ¡Gato! ¿Cómo te llamas? El gato volteó. Yo me llamo Cicero. ¿Y tú quién eres? Yo soy Silvia, la ratita que vive en esta barrica. Y soy muy feliz. Oye, ¿qué me cuentas? ¿Tú qué ves de allá del exterior? Ah, Silvia, pues ¿qué crees? Que yo puedo salir y veo el bosque, veo árboles, veo el cielo azul, pero lo que más me gusta es mirar las nubes, porque cuando miro las nubes veo las formas que hacen y a veces las nubes se forman como animales, a veces como estrellas y son fascinantes. Silvia se miró desconcertada y le dijo, yo nunca he visto esas formas que tú me dices. No te preocupes, el día que tú quieras paso por ti y vamos al bosque a verlas. Me parece bien. Al día siguiente, Silvia se preparó, pero estaba muy intranquila, así es que bebió un vasito de vino, otro vasito de vino, otro vasito de vino y cuando se hicieron paso por ella, Silvia había bebido mucho. ¿Qué pasó, gatito? ¿Cómo estás? ¿Por qué llegas tan tarde? Cicero la miró asombrada. Oye, ¿pero qué es lo que te pasa? ¿Qué hiciste? Nada, nada. Lo que pasa es que me dio tanta sed que tomé mucho vino. No, Silvia, así no vamos a poder ir al bosque. Mejor vengo mañana más temprano. Como tú quieras, gatito, como tú quieras. Cicerón se fue caminando por la bodega y se encontró a otros gatos y les preguntaron que por qué se había hecho amigo de esa ratita. Es que esa ratita es única. Me cae muy bien. Me gusta platicar mucho con ella. Lo único que no me agrada es que toma mucho. Pero soy feliz con ella. Los gatos no entendían cómo es que Cicerón no se la comía. Y Cicerón les dijo, las otras ratas, las ratas que viven en las tiendas, mmm, esas ratitas huelen a queso, a tocino, a jamón. Pero Silvia huele a vino y a mí el vino no me gusta. También me he notado que las ratitas que viven en las iglesias huelen a incienso y tampoco se me antojan. Y qué mejor que ser amiga de un ratón. Los gatos no lo entendían, pero lo respetaban. Las que estaban muy celosas eran las gatas. Porque Cicerón era un gato muy guapo y estaban enojadas porque la ratita Silvia había robado la atención. Lo que pasa, gato Cicerón, es que tú, tú te has vuelto el criado de una rata. Debería darte vergüenza. Ve nada más lo que estás haciendo. Cicerón no permitió que sus comentarios terminaran con la amistad de Silvia. Al otro día pasó muy temprano por ella. Silvia, Silvia, ya estoy aquí. Lista, Cicerón. Mira, 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 hoy estoy muy bien. Me peiné, me bañé. Vámonos. Se fueron a caminar por el bosque y cuando estaban en el bosque se tiraron en el pasto y comenzaron a ver las formas de las nubes. Veían elefantes, tortugas, pájaros. Estaban muy contentos. Quisieron ser tan amigos que un día decidieron casarse. Porque Cicerón decía que Silvia era única. Los niños del pueblo al enterarse decidieron que podían ser padrinos de todo lo que ellos quisieron. El único detalle es que no encontraron una iglesia donde pudiera casarse un gato con una ratona. Pero eso no importó. La amistad y el amor siguió. Esta es la historia de Eres único de Louis Azkenazi del Fondo de Cultura Económica. Muchas gracias y muchas felicidades.